Desde el corazón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación, www.radiohermes.com Ya comienza la masa blues, porque la masa blues está en tu corazón. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias y las grabaciones! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La mayoría de estas grabaciones son grabaciones de campo realizadas por musicólogos o etnomusicólogos que se trasladaron hacia los lugares con radiografías portátiles y son grabaciones no comerciales. Vamos a escuchar un llamado del Mississippi Sound Calls. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y van a escuchar algunas cosas medio raras como banchos y ukeleles y yasús, que era un instrumento como de viento. Algo así como el peine con el papelito de plástico. ¡Suscríbete al canal! 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 Este tipo de canciones son comunes en las cadenas de prisioneros, que es una de las estructuras las cuales también eran muy comunes en el sur de los Estados Unidos. Todos esos prisioneros, todos esos prisioneros encadenados haciendo trabajos y utilizando la música para coordinar sus movimientos. Realmente la música afroamericanos, la música afroamericana era muy rica, pero lamentablemente en esos años se buscaba los comerciales y los endomusicólogos estaban más buscando blues. ¡Suscríbete al canal! 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 en el cual un solista canta sobre el coro que le hace el grupo de prisioneros que está trabajando con él. También existían los haulers. Los haulers eran expresiones individuales. Era una persona que cantaba sola. No podía llegar a estar en el medio del campo cosechando codón, pero eran líneas cortas que se repetían. Vamos a escuchar a Thomas J. Marshall con Arjuli, un cornfield hauler, y después vamos a escuchar un bancho, a bancho show, con Poor Boy, Long Ways From Home. Esto es La Masa Blues. ¡Suscríbete al canal! ¡Doc, don't get me here! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 fueron. Si Tucho fue el de la idea, Charlie la asumió como propia, ya que él también venía maquinando la idea de realizar un festival de blues hace tiempo. Dievik tiene varios lugares donde montar el escenario, pero uno solo es el que coincide, la playa. Hay un muelle que la atraviesa y lleva al río, las aguas calmas, la costa oriental enfrente, la arena es limpia y la sombra es abundante. No hay sonido, solo los pájaros en los árboles. Y el parador, Ladran Sancho, aporta lo que falta para pasar el día. Desde ese momento, Pablo del Río, qué apellido, ¿no? Su concesionario pasa a formar parte de la comisión organizadora. La lista de bandas fue un punto interesante de intercambio. El objetivo siempre fue clave. Es blues entrerriano ante todo. Que sea un evento que pueda mostrar y abrir puertas. Los blueseros son una tribu, todos se conocen, todos tocaron con todos. Es así. Hace 30 años que es así. Hay contactos, hay llamados, hay pedidos de presupuesto, aún cuando no hay un mango. Y eso dificulta todo, en un país lleno de necesidades, que estaba recuperándose de una pandemia destructora de proyectos. Eso sí, voluntad sobró. Eso es fundamental. La publicidad se pone en marcha. Mucho uso de redes, mucho uso de sitios digitales. Pero no se descuidan los medios tradicionales, los organizadores, los músicos son convocados por las radios y los cables de la región. Tampoco faltan los pasacalles colocados estratégicamente donde puedan ser observados por transeúntes y automovilistas. Chodio Gavis, eterno guitarrista de Manal, quiere asistir, pero está en España y las fechas no coinciden. Es amigo de Tucho y de varios organizadores más. Él da su apoyo y promete estar presente en futuras ediciones. No es entrerriano, pero casi. Sus orígenes están cerca de Lievic, puntualmente en Villa Domínguez, tierra de sus abuelos y sus padres. Antes que estos últimos se emigran hacia Buenos Aires, él residía en la zona. Así que Claudio se transforma en el padrino del festival y difunde su realización por las redes sociales. Ricardo Tapia confirma su presencia, ya que el cantante de la Mississippi hace un tiempo que hace giras en forma de lobo solitario por la costa del río Uruguay. Conoce la zona y sabe que su presencia puede ayudar a este primer festival. Realizados todos los contactos, con músicos regionales, las idas y las vueltas, se conforma la grilla, con la Urbana Blues, de Concepción del Uruguay, Tucho y la Kerechibros, de Federal, Ale Ramos, de Colonia Hawker, la Ensamble Jazz Fusion, de San José, Yamil Jacobo, un entrerriano radicado hace años en Rafaela, y para el cierre estelar, como dijimos, Ricardo Tapia. También hubo tres fabulosas bluseras invitadas, Natalia Murúa, de Uruguay, Joana J. García, de Hawker, y Carla Rossi, desde San José, pero con orígenes cordobeses. Hoy estoy, me están acompañando acá músicos de la región, locales, nativos, este, así que, bueno, un placer, un placer estar acá esta noche en este evento, en el primer festival con todo, muchas gracias a Yamil que nos invitó, y la verdad que la organización perfecta del evento, y nada más, disfruten la interrupción, pero quería agradecer a Yamil. Bueno, gracias. Gracias a la organización, al staff, a Tucho, que lo conozco hace varios años, a Charlie, que lo conozco hace muy poco, pero nada, nos han atendido muy bien, a Ale también, a Ale Ramos, que estuvo esta tarde acá tocando, y toda la gente que está trabajando para que este evento salga hermoso. Una noche maravillosa después de estos días de frío, así que, lo seguimos disfrutando. Música No es que esté cansado, no es que esté aburrido, no es que no te quiero atender No es que esté estresado, no es que esté mal, no es que no te quiero atender Lo que pasa es que no puedo despejar mis dedos de esta maldita guitarra Estás pensando seguramente, quizás no soy el de ayer Suena el teléfono, no es que no te quiero atender Lo que pasa es que no puedo despejar mis dedos de esta maldita guitarra Y se te hace difícil, no me esperes más de la cuenta La música es mi mejor fortuna, no voy a postergarla de vuelta No es que esté cansado, no es que esté aburrido, no es que ya no te quiero atender No es que esté estresado, no es que esté podrido, no es que no te quiero atender Lo que pasa es que no puedo despejar mis dedos de esta maldita guitarra Lo que pasa es que no te quiero atender Lo que pasa es que no te quiero atender Y se te hace difícil, no me esperes más de la cuenta La música es mi mejor fortuna, no voy a postergarla de vuelta No es que esté cansado, no es que esté aburrido, no es que ya no te quiero atender No es que no te quiero atender Lo que pasa es que no puedo despejar mis dedos Lo que pasa es que no puedo despejar mis dedos Lo que pasa es que no puedo despejar mis dedos de esta maldita guitarra Lo que pasa es que bueno despejar mis dedos Lo que pasa es que no puedo despejar Si hacer un festival no es fácil, más difícil es hacer dos. Nuevamente hubo un esfuerzo, un despliegue y una conjunción de energías que conjugaron en un momento para realizar la obra. Pasaron los días y los meses de la primera edición, se hicieron críticas y aportes para evaluar el resultado y decidir qué se hacía a futuro. En un año complicado, que año no es complicado en nuestro querido país, se decide realizar una segunda edición del Festival Enterreano de Blues, porque en definitiva ese fue el planteo en el origen, recordemos, crear y sostener este acontecimiento. Los recursos, como siempre, escaseaban, el ingenio y las ganas, como siempre sobraban, pero había que adaptarse a la realidad, por lo tanto, se toma la siempre difícil decisión de no convocar a ningún representante del Blues del orden nacional. La prioridad siempre fue darle espacios a los entrerrianos, pero se sabe que los consagrados, a nivel argentina, ayudan a la reunión y a la convocatoria. Para la fecha anunciada se pronostica lluvia, por lo que se pasa para el día siguiente y después de una semana de agobiante calor, seguida por un buen chaparrón, el Blues trae la calma y el descenso de temperatura a la orilla enterreana. Así, los músicos y organizadores mueven sus fichas y arman una grilla de músicos más que importante. De Gualeguaychú se presenta Natacha Piquet, acompañada por Johnny Batistieza en piano. Antes, abrió el encuentro la banda Blues local de la ciudad de Colón, quienes ya habían acompañado a Jamil Jacobo en la edición anterior. Tucho sube nuevamente a las tablas e invita a la cantante Laura Cicerone de Concordia y a su padre Omar Monino Cicerone, un histórico de la guitarra eléctrica enterreana que, aunque no anda por los caminos del Blues, sabe de qué se trata el sentimiento y la música que ese día ejecuta. El inoxidable Ale Ramos no podía faltar y su actuación se llenó de queridos y estimados músicos de la región. Armó una verdadera selección regional. Pablo Turco Cura con su guitarra, el gran Armando Toto Riquelme en trompeta, Carla Rossi de San José con su armónica, Claudio Abram de Gualeguay en batería, Walter Martín llegó desde Gualeguaychú con su bajo y Martignano Miño de Villaguay aportó su flauta traversa. El show terminó, entre aplausos y pedidos de una más, con la gente bailando en la arena. El show terminó, entre aplausos y pedidos de una más, con la gente bailando en la arena. El show terminó, entre aplausos y pedidos de una más, con la gente bailando en la arena. Se celebra que se pueda llevar a cabo un festival con bandas locales. Eso es lo principal y lo más valorable. Cualquier festival se hace con facilidad contando con bandas de renombre y con un buen presupuesto. Sabemos que los festivales muchas veces se miden por el estatus de la banda que se traen y nos olvidamos de valorar cuando un festival se puede llevar adelante con producción, trabajo y músicos locales mostrando el desarrollo de un género en territorio propio. Y este festival se llevó a cabo con esas características, abriendo un espacio a la música que se está generando en la región. Y hay un público que disfruta del blues. El festival estuvo lleno, hubo recambio de público, la playa estuvo abarrotada y durante el cierre la asistencia no mermó a pesar del frío. Todos apuestan por más. Todos esperamos más Liebig Blues. Antes de terminar este informe, quiero agradecer a Jorge Vilanova por la completísima crónica del festival en la que me basé para hacer este resumen. A Tucho Clerici por la gestión, la información y por la paciencia. Y a todos los demás artífices de este evento que les llevamos a ustedes. Tan blusero, tan besopotámico y tan buen trabajo es el que realiza. Y a todos los demás artífices de este evento que les llevamos a ustedes. Esto es todo por esta semana. Los espero en la próxima entrega de Blues de Acá, un segmento de La Masa Blues. Chau, hasta un nuevo encuentro radial, abrazo gigante y muchas gracias. Siento que estoy en el cielo. Ma transformation. Chau, hasta un nuevo encuentro. Hoy te voy a conquistar Mi canción la cantarás Qué cosa extraña es soñar Un son caliente en la radio Algo que nunca pensé La gente lo está escuchando Ya no lo puedo creer Muy pocas cosas te pasan Si sos del interior Los sueños durarán años Todo tiene otro sabor Qué me importa lo demás Hoy te voy a conquistar Mi canción la cantarás Qué cosa extraña es soñar Hola, soy Mister Blues del Club de Blues Local y de la Blues Local Band Estoy escuchando a la masa ¿Qué es el Blues para vos? El Blues y es una forma de vida Es el palito que llevan los ciegos Yo con esto vivo De otra manera no viviría Y cerramos con Amores Gabriel Delta Música 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 Desde chico me dijeron El derecho, el camino Música 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 solo quedan en la piel y en el alma los que es un amor, solo amores, amor, solo amores, amor, 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 solo amores, amor, 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 solo amores. So she asked me, so I told her that it's why that I'm here. So she asked me, so I told her that it's why that I'm here. Whoa! 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 So she asked me, so I told her that it's why that I'm here. Whoa! 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 Yeah! So she asked me. So I told her that it's why I'm here. That I'm here Woo 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 Go So she asked me So I told her That is why That I'm here Woo 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 Estás disfrutando del blues Con Pablo Piñeiro En La Masa Plus Abriamos este tercer bloque aquí en La Masa Plus Con She Ask Me So I Talk Her Me preguntó y le dije Una canción de Timo Delford Un artista norteamericano ya fallecido Que tuvo un éxito relativo Ya a una edad importante Bueno, este programa es La Masa Plus Estamos todos los sábados de 18 a 20 horas Por 107.5 Universidad de la Ciudad de La Plata Pero aparte nos escuchan a partir de De la semana siguiente en más de 100 radios Tanto en la República Argentina Como en Latinoamérica Como en España Nos pueden escuchar en Radio Garabato 88.3 El aire comunitario de San Marcos Sierras En Córdoba los sábados a las 20 horas Por la Radio Universidad de la Patagonia En Comodoro Rivadavia Nos pueden escuchar por la LRT 809 Elite FM 101.5 Los jueves a las 22 horas También nos pueden escuchar ahí por Elite FM.com.ar Por Radio Nipper En su sitio web Radio Nipper.com.ar En fin Son muchas, pero muchas radios Que afortunadamente hace un montón de años Que estamos en el aire molestando Y bueno, todos los años nos cuesta un poco Pero empezamos cada temporada Vamos a escuchar ahora nuevamente Good Cutting Men Una canción con Timo Delford Y después, a continuación Vamos a escuchar un show Que diera en el año 1995 El señor Magic Slim Acompañado por John Primer En este caso, en el Festival de Blues de Chicago Lo que resta de este bloque Y el cuarto bloque Va a estar dedicado a este show Con Magic Slim Vamos a escuchar ahora Que vamos a escuchar ahora Que vamos a escuchar ahora Zúper Que vas a escuchar ahora Que va a escuchar ahora Te vas a escuchar ahora Que va Ya � I'm a woodcutting man I cut your wood so weak I'm a woodcutting man I cut your wood so easy baby You can't hear me squealing more Cut it! 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 Gonna stop acting so I mean the hardware store Gonna stop acting so I mean the hardware store I'm going to ask a man how much a woodcut is on He's going to sell me a song I want a 14-foot song I mean a 14-foot song I only got a big tree to collect I got a big tree cut, baby I ain't going to hang it down no more Come on, big tree day farm I've got a good friend of mine, my name is Magic Clem And I just want to tell you that the blues is alright Listen to the blues because it do something for your soul And you know that Thank you One more time The blues is alright It do something for your soul And you know that Listen to the blues And you know that, man Thank you, Magic Would you please welcome Opening for Magic Slim, ladies and gentlemen The Teardrops And you know that How y'all doing out there? Are you ready? I don't think so If you're ready, let me hear you say Yeah! Let's make some noise out there Cause it ain't nothing but the blues For the next 45 minutes, y'all You won't give me no lovin' Can you shake on all the time? No, she won't give me no lovin' Can you shake on all the time? Well, that's the way you've been treatin' me lately I believe I'm goin' to lose my mind Yes, you know I love you, baby I'll do everything you say Yes, you know I love you, baby And I'll do every dark on thing you say And I'll do every dark on thing you say Well, I don't do what you say, baby You know I must be on my way You won't give me no lovin' Can you shake on all the time? No, you won't give me no lovin' Can you shake on all the time? Well, that's the way you've been treatin' me lately I believe I'm gonna lose my mind I believe I'm gonna lose my mind guitar solo Oh, dear girls, I love you I'll do anything you say Yes, you know I love you, baby And I'll do everything you say Well, if you don't do what I tell you, baby You know I must be on my way You know I love you, baby Yeah, baby Yeah, baby Oh, if you wanna be my baby You've got to do everything I say Oh, if you wanna be my baby You've got to do everything I say Oh, if you don't do what I tell you, angel You know you must be on your way Let's get out of the way She want me, no lovin' Ella, algo así como novedaba su amor Magic Slim Que abre este show en 1995 En el Festival de Blues de Chicago Acompañado por los teardrops Y con John Primer en la guitarra Un viejo conocido de nuestros Bueno, Magic Slim estuvo varias veces en Argentina Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo dos veces Una vía telefónicamente y otra en persona Durante este show que van a escuchar en los próximos dos bloques Van a tener extractos pequeños de declaraciones que nos dio el gran Magic Slim Que continúa aquí en La Masalut Well, the first time that I started thinking about the music When I was going to church A lady was playing the piano And I liked it So that's what made me think about the music And so I prayed You know, I'm practicing and playing See, I can't read no music or nothing like that I play by here One more time, y'all feel all right Like I said, there ain't nothing but some blues Yes, if I can hold you, baby Yes, if I can hold you here in my arms Yes, if I can hold you here in my arms Yes, you know, I believe I go back down to Mississippi People, that's where I come from Yes, I believe I go back down to Memphis I believe I go back down to Memphis for a while I think I go back down to Memphis, Tennessee I believe I go back down to Memphis for a while I will do it, I will play with you And look up at the moon, darling I kiss you And look up at that beautiful star of us Yes, you know, I ain't goin' easy No, I ain't goin' west I don't believe I'm goin' north of South I said, I ain't goin' easy No, I ain't goin' west I don't believe I'm goin' north of South You know, I believe I go right round the corner Right round the corner to my baby's house That's where the blues hang out, y'all On the next street guitar solo No, no, no. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 En la entrevista que nos dio Magic en Buenos Aires, que nos dio en persona, nos presentamos a la habitación de su hotel y bueno, mientras estábamos preparando el grabador y todo eso Rodrigo, quien me acompañaba, que era el armojista de la super en ese momento intentó sacar una foto y Magic se enojó y se puso furioso y empezó a hacer gestos nosotros no entendíamos nada lo llama a su manager y le pide que le dé el sombrero Magic en ese momento no tenía puesto el sombrero se pone el sombrero y dice, ahora sí lo pinta, es una anécdota que lo pinta en persona a partir de ese momento, él, ya no era un viejito, era Magic Slim ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!